Estamos acompañados por la contadora Lorena Linguido, titular del área de Hacienda y Economía del Gobierno de Junín y por Gabriel Saurán, titular del Sindicato de Trabajadores y Empleados Municipales. Acaban de finalizar, contadora Linguido, una reunión con el Intendente Pablo Petreca. Bueno, conocer un poco los temas abordados. Sí, bueno, tuvimos una reunión con representantes del gremio y con Pablo Petreca, el Intendente, en donde, bueno, se dio la noticia de que por el mes de junio el sueldo y el aguinaldo estarían garantizados para todos los empleados, con mucho esfuerzo, con la situación que estamos atravesando, con la caída en la recaudación y la situación que vive toda la ciudad y todo el mundo. Dar esta noticia, bueno, a pesar de las circunstancias, poder llevarle tranquilidad a todos los empleados municipales de que el sueldo y el aguinaldo estarían garantizados. Quiero comentarte que tocamos varias cuestiones, como por ejemplo el pago de adicionales, que también va a ser hecho en tiempo y forma. Como también hemos tratado el tema del bono de salud, que hoy en día viene tan cuestionado por nosotros y estamos viendo la posibilidad de encontrar una solución a estas normas que dictó el Gobierno Nacional y que hoy nos estaría complicando para el cobro. Una realidad complicada, como no escapamos a la realidad mundial, lógicamente, pero viendo posibilidades de avanzar positivamente. Y que realmente en toda su complicación se ha venido solucionando en tiempo y forma todos los pagos que teníamos que corresponden, que nos corresponden, ¿no? Bueno, y más allá de esto, la posibilidad de poder mantener un diálogo de esta manera también es para destacar. Sí, lógicamente que el diálogo siempre es positivo. Bien. Bueno, confirmación entonces de la seguridad del pago del salario correspondiente al mes de junio y el medio aguinaldo. Sí, efectivamente. Y de los adicionarios, que no es poca cosa, este fin de semana. Bien. Bueno, finalmente, contadora Linguido, imagino que debe ser una satisfacción poder seguir trabajando en este marco y poder ir encontrando, como decía Saudán, respuestas a las cuestiones que vayan surgiendo. Sí, una tranquilidad, porque recordemos que desde el inicio, desde el mes de abril, la incertidumbre con todo lo que fue la recaudación, la bajada en la recaudación de las arcas municipales, el compromiso de pago a proveedores, sueldos y demás, es algo que nos preocupa. Y bueno, siempre tuvimos desde el primer día reunión con el gremio para ponerlos en autos de cómo venía la caja municipal, las arcas municipales y poderles contar cómo veníamos trabajando para que de esta manera, en conjunto, podamos paliar esta situación.